Hola, mi nombre es Jacob Elías Torres, vivo acá en Buenos Aires, Capital Federal, Zabaleta. Tengo 19 años, estudio en la Escuela Técnica de Nuevo Número Kids. En mi barrio es tranquilo, por suerte, hay una canchita, un parque, salgo a jugar un rato a veces. Bueno, así a progresar por mi hermana, me viene bien para viajar, para el club y para el estudio. Vengo a la escuela, repaso un poco lo que hago en el día en el colegio y me voy al gimnasio. Y bueno, para el día de hoy me tomo un vaso de chocolatada, porque si no, no rindo. Reconseco que todos los jóvenes se anoten porque les ayuda mucho. Anotate, progresar es tu derecho. Ministerio de Economía, Presidencia de la Nación.